Siempre tema económico, hablemos de que en los últimos cuatro años el Producto Interno Bruto ha crecido en un promedio del 3.27%, mientras que el crecimiento poblacional se ha ido desarrollando en un 2.4%. La pregunta concreta es la siguiente, ¿qué piensa hacer para incentivar oportunidades de empleos en empresas nacionales? Iniciamos con Julio Rivera Clavería del Partido Mi Familia. Vean, a ver guatemaltecos, después de recorrer el país durante muchísimos años de mi vida y hoy en campaña, realmente lo que me he dado cuenta y lo que sí puedo asegurar es que este país subsiste por la micro, pequeña y mediana empresa que genera el 80% de los puestos de trabajo en el país. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros como gobierno debemos de apostar a la micro, pequeña y mediana empresa para que efectivamente dupliquen o tripliquen los puestos de trabajo y que generen más oportunidades. Yo creo en la micro, pequeña y mediana empresa y creo en el cooperativismo como una forma de desarrollar el país. También creo que deberíamos de estar pensando en generar una amnistía fiscal para que pueda todo mundo regularizar su situación ante el fisco y la micro, la pequeña y la mediana empresa y las personas individuales de igual manera lo puedan hacer para que efectivamente tengamos una parada y arranquemos de nuevo todos cumpliendo con la ley. Y de igualmente vamos a generar créditos blandos y de largo plazo. Apoyo a pequeños y medianos emprendedores a través del gobierno central. Tengo la ventaja de que mi candidato vicepresidencial, el licenciado Pepe Urrutia, es experto en el tema económico y que ha generado muchos puestos de trabajo en Guatemala, atrayendo inversión extranjera. Pero igualmente también creo que hay que subirnos a la tecnología del bitcóin. Y creo que en esa línea, yo no soy experto y lo reconozco, pero creo que el mundo se tiene que abrir a las nuevas formas de regularización que hay en temas económicos y especialmente de dinero. Por lo tanto, vamos a hacer todo lo que en nuestras manos esté, no sólo para modernizar la economía guatemalteca, sino que para que los empresarios también actúen con verdadera responsabilidad social. Yo, en lo personal, creo en el modelo social de mercado como una forma de mejorar la economía del pueblo. Muchas gracias por su respuesta, candidato Rivera Clavería. Ahora es el turno del presidenciable del Partido de Integración Nacional, Luis Lam, para que nos comparta qué piensa hacer para incentivar oportunidades de empleos en empresas nacionales. La escuchamos. Muy bien. Necesitamos urgentemente que se reactive la economía para obtener estos empleos que todos necesitamos. Actualmente necesitamos por año aumentar más o menos 300 mil empleos. La tasa de desempleo en nuestros jóvenes de 15 a 24 años es casi del 6% en este momento y el problema en las mujeres es del 3.5 al 4%. Así que, ¿qué vamos a hacer en el Partido de Integración Nacional, PIM, para poder atraer más empleo? Solo hay un mecanismo y es a través de la inversión, de la inversión nacional y de la inversión extranjera directa para generar más industria, para generar más empresas. Y, por supuesto, esto lo que va a habilitar es la oferta laboral que todos necesitamos. Es muy importante decir que del Producto Interno Bruto, que actualmente son 86 mil millones de dólares, el 20% del Producto Interno Bruto de Guatemala lo generan las remesas que alrededor de 4 millones de con nacionales envían desde el extranjero. ¿Por qué se fueron estas personas? La causa número uno es la falta de empleo laboral y la falta de oportunidades en Guatemala. El PIM, estamos comprometidos a que necesitamos atraer a esas industrias y a esas empresas y convertir a Guatemala realmente en un hub regional de atracción de inversión. Para que esas empresas que en este momento andan buscando otros mercados por el conflicto geopolítico que existe entre Estados Unidos y China vengan a invertir aquí en Guatemala y puedan obtener usted el empleo que los jóvenes, hombres y mujeres necesitamos. Es necesario, además, que la inversión nacional no se vaya a otros países. Y por eso es que tenemos que convertir a nuestro país en un atractivo de estas inversiones para que en el corto plazo se puedan generar estos 300 mil empleos por año que se necesitan.